El Campus Miguel Grau fue sede de las activaciones realizadas durante la Semana Mundial de la Actividad Física en Lausil. En la primera jornada, dedicada al ajedrez, la campeona mundial de Isicori se enfrentó simultáneamente a 15 retadores. En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, la Dirección de Cultura y Deporto Isil organizó diversas jornadas para promover el cuidado de la salud y el bienestar entre sus estudiantes. Sí, en esta Semana Mundial de la Actividad Física, que estamos celebrando la semana en sí, comenzamos el día de hoy con esta actividad, con nuestra campeona mundial de Isicori, como bien dices. Pero a través de todas las semanas tenemos diferentes actividades, con algunos de nuestros deportistas que están inclusive ya preseleccionados para los Juegos Panamericanos. Y es lo que queremos, ¿no? Verdaderamente esto es lo que es Usil. Mucha actividad, mucha actividad física, un buen entorno, el sentirse feliz y lo que tratamos de dar tanto a los deportistas como a nuestros alumnos y personal administrativo. En la primera fecha y durante dos horas, la maestra internacional de Isicori puso a prueba su destreza al enfrentarse a 15 retadores en una partida simultánea de ajedrez. Pues sí, di dos simultáneas. En la primera simultánea perdió una partida con un compañero, con Freddy. También hubo otras partidas bastante interesantes. Y ahora en la segunda simultánea he ganado todas mis partidas, pero también he tenido partidas ahí luchadas, ¿no? Y bueno, es una buena experiencia estar aquí en la universidad y participar. Uno de los participantes expresó su entusiasmo por haber competido contra nuestra campeona mundial. Bueno, es una buena experiencia, de verdad. Creo que sin duda yo estoy retomando el ajedrez después de mucho tiempo. Y creo que jugar contra una campeona también te ayuda a tener una mejor perspectiva sobre ti también. Y sobre todo que el ajedrez creo que es una dinámica muy constante. Por su parte, el director de Deporte Corporativo USIL, Ayrton Canibe, compartió detalles acerca de un importante convenio suscrito entre nuestra Casa de Estudios y la Asociación del Deporte Español, lo cual supone todo un hito para nuestra institución. Bueno, en primer lugar tenemos que poner muy en valor ese convenio, ¿no? Somos la primera institución de América, de todo el continente americano, que tiene un convenio con la Asociación del Deporte Español, que aglutina las 66 federaciones deportivas, para nuestro alumnado va a ser fundamental, porque vamos a tener aquí a los máximos expertos en el ámbito español, dentro de todo lo que son nuestras áreas de formación académica y deportiva. Este evento deportivo da inicio a la Semana Mundial de la Actividad Física en USIL, que también presentará activaciones de karate, natación, tenis de mesa, entre otros. Con cámara Aro Montoya, informó Javier Reategui para USIL TV. ¡Gracias!